2019. Así más o menos la interpretaría. Exactamente. Exactamente. Al final necesitas abrir el espacio de nuevo, tener margen de maniobra otra vez, necesitas calma. Es más, la recesión le cae de perlas. Es la única manera realmente y esto no lo van a decir nunca los bancos centrales, pero la única forma realmente para que termines atacando el problema inflacionario es que al final hay un proceso recesivo. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienes que pagar un precio. Si eres serio en el tema de que la inflación es un problema, tienes que sanear las hojas de balance, tienes que bajar el apalancamiento y tienes que limpiar un tanto el mercado y ajustar los precios y ese ajuste de precios muy probablemente nos va a meter en una recesión. Que no va a ser una depresión, que no va a ser bueno, eso es lo que se procura. O sea, que no sea algo sobre extendido en tiempo, muy destructivo de empleo, etc. Pero recesión, sí. Y es un precio que se paga. Y luego, después de ese proceso de limpieza, hay muy probablemente la semilla o el contexto para iniciar un nuevo ciclo expansivo de crédito, como tú lo dices que es, bueno, vamos a bajar otra vez las tasas, vamos a generar otra vez el esquema digamos de estímulo, vamos a lanzar este plan fiscal otra vez, etc. Gracias.